¡Claro que sí, chicos! Esta noche me encuentro en el Potreros Night Club, donde esta noche se está llevando a cabo el concurso Mister Vaquero Internacional 2022-2023. Como pueden escuchar, atrás de mí está tocando la banda. La banda está poniendo a la gente a entrar en calorcito para que cuando a las 12 de la medianoche que comience el concurso la gente ya está prendida. Los participantes ya están más que listos, ya calentaron motores y es donde da comienzo este concurso, donde en esta competencia se ganará una corona, una banda, un título y un premio cash en efectivo. No se vayan, quédense conmigo en Tras Cámaras de Mister Vaquero Internacional. Hola, chicos, me encuentro aquí, Tras Cámaras de Mister Vaquero Internacional. Y me encuentro con uno de los jueces que estará encargado de seleccionar el próximo ganador de esa corona tan anhelada. ¿Cómo te llamas, amor? Jesús Rubalcaba. Y veo que vienes representándome. ¿Puedes hablar de esto? Sí, este título, esta banda es la banda más codiciada de todo México. ¿De qué estado? Del estado de Zacatecas, es el rostro vaquero. Juana VIP Zacatecas. ¿Hace cuánto que lo ganaste? En abril de este año. Chévere. Oye, amor, tú que ya has concursado, ¿qué consejo le darías a los chicos que esta noche están dando el todo por el todo para poder ganarse esa corona el domingo? Pues cuando tomen el escenario, mi consejo sería de que toda esa carisma que tienen, que la entreguen al 100, que se demuestre que están disfrutando del evento y que le echen muchas, muchas ganas. Claro que sí. Amor, ¿a ustedes ya les dieron la lista de qué es lo que los promotores están buscando o todavía no? Aún no nos dan la lista. Lo único que sí nos han dicho es más o menos que cositas así como un rostro, un perfil, que llene el título, que sea representante de este nuevo título. Aparte, ¿tú qué estás buscando? Porque obviamente un juez también pone de su parte y juzga personalmente qué es lo que le gustaría haber representado. A ti personal, ¿qué te gustaría calificar? A mí me gustaría calificar, me estoy enfocando más en la apariencia, en cómo se envuelve con el público y más que nada que se note que tiene esas ganas de deportar ese título. Claro que sí. Bueno, amor, te dejo, no te quito más tu tiempo porque yo sé que ustedes los jueces se tienen que preparar. Ustedes, chicos, no se vayan a ningún lugar porque seguimos tras cámaras de Mister Vaquero Internacional. Gracias. ¿Nos van a cachar? Oye, es cierto, ¿eh? Estamos tras don Balina. Chicos, les juro que estoy haciendo mi trabajo, pero pues es que a veces uno se... ¡Se levanta con! Me encuentro con uno de los jueces que también nos va a ayudar esta noche a elegir quién se llevará la corona de Mister Vaquero Internacional. ¿Cómo te llamas, amor? Correcto, amor. Muchas gracias. Antes que nada, es un honor estar contigo esta noche. Mi nombre es Edgar Delgado. Estoy muy, muy contento de estar aquí esta noche. Y sí, fui elegido como juez, aunque otras veces he conducido aquí en Puebla. Pero estoy muy contento, la verdad, de seguir apoyando este evento. Me encanta año tras año, tres años, ¿no?, que tenemos por ahí perdidos, pero ya estamos aquí otra vez de vuelta. Oye, amor, ¿y tú como juez? ¿Alguna vez has concursado? ¿Has sido participante en un concurso de este tipo? Fíjate que la verdad, me oye, sí, muy buena pregunta. Siempre me ofrecieron este tipo de eventos como concursante, pero no, me gusta más estar como juez o como conductor. Tengo experiencia, gracias a Dios, ¿verdad? No, no que te guste, no que te guste, ¿verdad? Correcto. Pero no, la verdad, muy contento de estar esta noche contigo y sobre todo mirarte otra vez muchas caras que, la verdad, tenía tiempo de no mirar. Casi dos años que teníamos de no vernos las caritas, ¿verdad? La verdad, pero aquí estamos y es lo más importante. Y como te digo, pues yo creo que pasarnos a lo que el potrero quiere esta noche, buscar al vaquero indicado que ellos, el perfil que ellos van a buscar para este nuevo ganador que tenemos. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Es un misterio, la verdad, ¿eh? Porque los tres traen con todo. Sí. Amor, ¿qué consejo le darías a los chicos esta noche que están participando para llevarse la corona de Mr. Vaquero Internacional? Fíjate que mi primer consejo sería la seguridad, hablar, caminar, saber expresarse, ¿no? No tener nervios. Yo entiendo que hay gente viéndonos, pero tener esa capacidad de controlar nuestros nervios y poder expresarnos. Lo que tengas que decir, dilo, y camina como si caminaras en la plaza. Claro que sí, esas son palabras muy sabias. No se vayan, chicos, porque seguimos en tras cámaras de Mr. Vaquero Internacional. Yo aquí mientras me quedo jugueteando, usando el tiempo. ¿Y quién dijo que aquí en El Potrero no llegamos las celebridades? Tengo conmigo a Lynn Flores. Mi amor, tantos títulos que tienes, mejor tú compártenos. ¿Qué títulos tienes solamente en lo que va del año? Hola, ¿cómo están? Soy Miss International Trans México y recientemente me acabo de coronar como Miss International 2022. Muy, muy contenta, sobre todo porque vengo también de una casa de reinas que es El Potrero, donde gané el 2019. Y bueno, ahora regresando por una corona internacional. La verdad que estoy feliz de la vida, muy contenta y agradecida también con el apoyo que me han dado en esta mi casa aquí en Denver. Mi amor, ¿esta noche vienes de jurado o solamente como parte del público a apoyar a tu candidato preferido? Vengo como una juez más. Vengo con toda la iniciativa de que trabajen bien, que lo hagan bien y sobre todo que ganen mejor. Ahora sí te vas a desquitar de todas esas veces que te juzgaron, ahora sí voy a juzgar. Ahora va la mía, así es. Ahora va la tuya, unas de sal por las que van de arena. Exacto. Amor, tú que has concursado y has ganado, ¿qué palabras les dedicarías a nuestros concursantes? Claro que sí, mira, la verdad llevo bastantes concursos y la única palabra que yo les puedo decir, que lo disfruten, porque son de las experiencias que no se vuelven a repetir y a veces cuando no entregas el 100% en la pista, te queda ese saborcito de boca de decir, hubiera puesto un poquito más para lograr el objetivo. Yo creo que la finalidad es que se diviertan, que disfruten la noche, que vivan el momento, que siempre sonrían, que sean ellos mismos. Y yo creo que los jurados nos damos cuenta cuando una persona lo disfruta, cuando está nervioso, cuando está tímido. Yo creo que a todos los chicos les va a ir súper bien, la verdad los he estado checando y andan como que muy contentos, muy tranquilos y esperemos que en la pista nos den buenos resultados. Claro que sí. Bueno, mi amor, tú eres la jueza, tú eres quien va a ayudarnos a decidir quién se llevará esa corona. No te quito más tiempo, mi vida. Gracias, un placer siempre. Y felicidades por tus nuevos triunfos. Ustedes no se vayan porque seguimos con las cámaras de Mister Vaquero Internacional. Le dije a Lynn, amiga no te puedes ir, te quiero poner a prueba. Quiero ver si esos concursos han sacado de ti esa gaya al conducir. Así que esta noche me va a ayudar a entrevistar a los patrones. Mi co-host, Lynn Flores, y conmigo tengo a José Gambó, que él es uno de los dueños y promotores de Mister Vaquero Internacional. Al igual que tengo a Víctor Sánchez, que al igual es nuestro segundo promotor y dueño del concurso Mister Vaquero Internacional. José, ¿cuántos años se lleva a cabo esta competencia, Mister Vaquero Internacional? Pues ya con este año tenemos cuatro años de tener este gran evento y hasta ahorita, pues, gracias a Dios ha estado muy bien. Esperemos que esto siga. El año pasado no hubo por lo de la pandemia, pero tratamos de que esto siga para adelante porque es algo para motivar a los jóvenes como nosotros de nuestra comunidad para que participen y se incluyan a este evento. Muy bien, seguimos con nuestro segundo promotor. Él es Víctor. Y bueno, Víctor, sabemos que este concurso se realiza, pues, año con año. Hace un año no se pudo realizar por la pandemia. Cuéntanos, el ganador, ¿cuál es su compromiso durante su año? ¿Qué tiene que hacer para que la gente lo conozca? ¿Para que vengan aquí al Potrero Night Club, a Denver, Colorado? No, pues, el compromiso de nuestro ganador esta noche tiene que encargarse de lucirse en otros estados representándonos y, pues, echándole todas las ganas y, pues, poniendo el título en alto, Mr. Vaquero Internacional. Y, pues, esperemos si este evento les guste viernes, sábado y domingo. Mañana es sábado. Los sábados son de rancho, en el rancho de 3 a 7 de la tarde. ¿Dónde está el rancho? Parker, Colorado. Claro que sí. Sí son parte del Potrero y viven aquí en Denver. Pueden ir a visitar el rancho mañana, sábado, donde se sigue la reunión vaquera. Chicos, ustedes son los organizadores de este evento. ¿Qué es lo que ustedes están buscando en este rey? Ah, pues, nosotros estamos buscando una persona que nos represente en otros estados o internacionalmente, así como fue el LIM Flores, que ahorita, pues, contamos con una nueva corona que nos trajo aquí a Denver, Colorado. Mistral Nacional 2022. ¿Y para ti? Internacional. Internacional. Claro, no, pues, que sea el chingón en otros estados para que nos represente. Y va a contar con nuestro apoyo, igual que LIM Flores, siempre cuenta con nuestro apoyo y, pues, gracias a Dios trajo una corona más a nuestro estado. Claro que sí. Y recuérdame, ¿cuáles son los premios que se lleva nuestro ganador Mister Vaquero Internacional a parte de la corona? Cash, que son tres mil dólares. ¿Un premio en cash? Claro. ¿Una banda? Una banda. Y un contrato de trabajo con El Potrero por un año, donde el competidor que gane este concurso irá a otros estados a representar su estado, al igual que la organización El Potrero. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es. Hice mi tarea. ¡No se vayan, chicos! Me quedo al lado de LIM, al lado de los patrones y seguimos aquí en el Tras Cámaras de Mister Potrero Internacional. Bueno, ustedes, vamos a dar el viso de nuestro show de esta noche, de nuestro concurso de esta noche. Bienvenidos todos a nuestra reunión Paquera 2022. ¡Nos vamos! ¡Ella es la nueva Miss Internacional Trump 2022, LIM Flores! ¡Recibamos! 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 No me se alude y no se canse Despierto y te recuerdo al amanecer Esperamos un día por vivir sin ti El espejo no me impré, me veo tan diferente Me se asfaltan La gente pasa y pasa y siempre está igual El ritmo de la vida me parece 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 igual El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no tuve así sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufiendo de la esperanza de verte llegar El ritmo de la vida me parece igual El ritmo de la vida me parece igual El ritmo de la vida me parece igual Y el ritmo de la vida me parece Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufiendo a la espera de verte llegar El ritmo de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no hubiera sido ser tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufiendo a la espera de verte llegar El ritmo de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Fuentes los aplausos para mis mil flores, mis mil net flores Ahora mi estreno internacional 2022 ¡Como no! Ahorita van a estar acompañándonos en la mesa de jurado Así que viene a siquiera cambiarse Por favor, quien pueda recoger la propina Que se la traiga, perdón O me la robo ¿Alguien que se la recose a Angelito? ¿O a Angelita? Gracias Un aplauso para Angelito La primera vez que pista la pista Próximamente la vamos a meter a nuevos talentos Para que se le quite Y ahí está perdiendo el nervio escénico ¿Qué? ¿Nunca se había sentido nada por tanto dinero, hermano? Vamos a continuar con nuestro show ¿Y ahora sí? ¿Perminamos? ¿No? Ah, ok Nos vamos con nuestra invitada Desde Dallas, Texas Ella era originalmente de Chicago Pero ahora es de Tejano Y no es Camilla Nos vamos con... ¡Gaby Taylor! ¡Aplausos, muchachos! Y una lágrima cayó en la arena 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 Así se va a llorar, y una lágrima tuya, y una lágrima en la arena, en la arena cayó, y una hora de vida, y una hora de vida, hace más de fe, y una lágrima cayó en la arena, y una arena cayó en la arena, y una lágrima cayó en la arena, la que quisiera que se ve nunca. Caraba, Caramita, Caramiruril, Caraba, Caramita, Caramiruril, Carinas, encontraremos en el mundo a mí, Carinas y en la China, de la Lucia, y unaienia, y una hora, y una externas ya, somos zonceros, tu amor me lo sogno, de un cuerpo sin roida, de pieza tu corazón. La ama, caramita, caramiruí, caramita, caramiruí, cariño de verano no me gusta a mí, cariño de verano no me gusta a mí. La ama, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 No está bien, rapidito lo arreglamos ¿Ya pasó? Nos vamos también con otra de nuestros jurados Y el fórum es Miss Potrera Internacional Y ahora Miss International Trang 2012 de Taxco Ella es Liz Lórez ¿Pan todos los jurados, verdad? ¿Pan todos? Ahora sí Llegó lo que hizo El mismo son pulsantes Quien se estará llevando Dos pintores El domingo No sabe que preste para caminar Vamos a algo mal atrasado Y un día Saludos Nos vamos ¿Está matando con una voz? ¿Algo atrás? ¿Qué pasa? ¿Que el inédito? ¿No, el inédito no sea? ¿Por qué corres hasta allá armada la bebida? Ok First and last Don't cross the stage While we are During the competition Y en español no se han de cruzando la pinche pista Gracias Y en Totonaca No sé Que los oír en culé Vamos a dar un listo y nos vamos ¿Listos? Ah José Los holders de los votos Para calificar Dije votos ¿Eh? No me siento que estoy diciendo malas palabras Dije votos Para votar Algo ha pasado Bueno Lo que los trae Me voy a tener que tomar un chat Que no sé José ¿En qué van a apuntar y calificar? ¿En qué van a apuntar este minuto? Ya la vi ¿Dónde está la hueva? Ay Dios ¿La más solo? ¿Ella no toma? ¿No quieres tomar? ¿No quieres tomar hermana? Pues toma Ay sí es cierto que no puedes tomar Muchas felicidades hermana Porque el triunfo de mis trenes internacional Como no Próximamente diría Ya huiría por la corona Pero pues si voy No regreso Porque no tengo coyote Entonces Entonces mejor no Aquí me quedo Levántame las copas Y brindemos Y digamos Vino de las grandes matas Tú me tumbas Tú me matas Y se la pendeja la línflora Escalando poniendo a gatas Está bien cachita Curieto Que eso está fuera Vamos a ver Ay José Lo que tengo que hacer Para hacer tiempo Tomar shots Alcohólicas Ahora sí ¿Estamos listos? Sí Ay no Yo tengo un problema Con el alcohol Se me abren las piernas Y se me aflojan bien Vamos a ver un inicio Con la competencia Ahora sí ¿Estamos listos? Sí Bien Participante Número uno Y él lo es Si no me equivoco Desde Chicago ¿Verdad? Desde Chicago ¿Sí? Ok Desde Chicago ¿Qué le eres? Ah Tenemos producción ¿Estamos listos? Déjame aguardar ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Para tus señales Ok ¿Estamos listos? Nos vamos Participante Número uno Y él lo es Víctor Michelle Aplausos 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 Esto nos muestra un trashechado de gala Formar completos con acabados muy, muy sabios Y el gato, unos botines negros y exclusivos para la ocasión En piel exótica de venado También nos trae como parte de este elegante traje Un pantalón negro con detalles en los bordados En hilos color plata y con buen pinturón negro Piteado con hilos de plata finas Y un chaleco y chaquitita con los mismos acabados Haciendo un conjunto sin igual Que hace resaltar su elegancia al caminar Haciendo resaltar una distinción Una camisa colorosa Muy acorde al mismo traje Estando muy mexicano Un acabado negro Está aquí, bordado completamente a mano Nos movida, nos modena Nuestro concursante Con ustedes, el participante número uno Víctor Michel Vámonos Pausa No cross the stage What the competition is going on Ok Próxima te saco Ok mijo Ahora sí te vamos a dar Así como para que te vuelvan Y bienvenido a Bimber No eres de aquí, ¿verdad? Chicago Chicago Le vamos a hacer preguntas calciosas Así como No sé si se nos quieren calificar O para que vean la seguridad del concursante ¿Qué te parece? Oh, está bien Adelante ¿Qué tiempo te tocó participar? Prepararte para participar ¿Qué tiempo? Sí, me tomó unos meses Casi seis meses ¿Y para cuál etapa te preparaste más? Ah, para el talento El talento ¡Ojo! Puedes los aplausos para Víctor Michel El charro, sin duda alguna Tiene características populares Y muy honradas de México La cultura mexicana Sin duda es la mejor Y en galantona En la charrería En toda su extensión de la palabra Yo soy de Durango Donde los hombres son hombres formales Y son sus mujeres Un corazón Mi nombre es Víctor Michel Estimados miembros del panel Del jurado calificador Público presente Esta noche me presento ante ustedes Soy aspirante al título Mister Vaquero Internacional Colorado Y este título Pues tan deseado Me gustaría Que fuera mío Sería para mí un orgullo Representar dignamente A Vaquero Colorado En sus diferentes actividades Y ayudar a la comunidad LGBT De todas las partes Aquí de Estados Unidos A mis compañeros competientes Les deseo buena suerte Y a todos ustedes Disfruten de la noche Gracias Fuerte los aplausos Para Víctor Michel ¿Vos sí, Dennis? No terminaste Es cansada Todavía de la carroza ¿Estaban listos, verdad? Bueno, ahorita no hay competencias El proyecto lo ha dicho ¿Estamos listos? Nos vamos Con participante Número Dos ¿Estamos listos, mijo? Ah, sí Ah, no Ahí lo vamos a dejar mejor Hay que se caer en las puertas Por lo mientras Ocupamos la pantalla ¿Sí? Ok, por favor Que la quite alguien De preferencia A los que lo sacaron O el que se anda cruzando Queriendo deslucir en la pista ¿A ti te estoy hablando? Oye, flaco Dicen que los flacos Son un trago ¿No es cierto? Ok, listo Nos vamos Con participante Número Dos Y él es Él es Él es de casita Y él es Daniel Barraza Cuéntanos aplausos Para Daniel Barraza Queriendo deslucir en la pista Inspirado Inspirado en hermosos caballos Que adhojan Los costados del pantalón Y para respetar en su cuello Un moño de color azul Además con bordados En el chaleco De igual manera Con bordados De caballo Portando Con mucho respeto Este atuendo Mexicano Orgulloso de ser Del estado de Durango El corazón de México Y aún más orgulloso de ser Del Loma Durango Un pueblo Que los abrazan Con grandes abrazos Los abrazan Unos grandes nogales Escuela de la bendición Del norte Próximo a cumplir 23 años Medios de construcción Y medios de comunicación ¡Hola! ¿En qué te tocó más prepararte a ti? Creo que todo es un proceso Y a comparación de todos A mí escribí al último Creo que lo más difícil fue Estar en los ensayos En buscar En prepararme En estar aquí Gustado con ustedes Y pues nada Estoy disfrutando Una vez aquí ¿Y para cuál etapa Te sientes más nervioso? La verdad Para ninguna Porque me preparé para esto Cuéntanos un aplauso Te ven con el micrófono Preséntate como gusta Hola, ¿qué tal a toda la gente? Mi nombre es Daniel Bataza Soy de la hermosa Comarca La Bonera Soy urinario de Durango Pero también orgullosamente De un rancho Llamado La Loma Branco Donde se hizo la división del norte Porto este traje de charro Con mucho orgullo y respeto Pero también les quiero hacer Mención de que Son finos detalles El bordado De igual manera Los estampado Lo que trae Los costados El metal Entonces Me siento Con una responsabilidad importante En este momento Porque impone este traje Va a ir Pero aquí estamos Y estoy disfrutando este momento De igual manera Mis compañeros Les quiero agradecer Y que disfrutamos la noche Y disfrutamos estos tres días Y a toda la gente Que está aquí Muchas gracias De igual manera Les deseo una invitación Para que nos acompañen Estos tres días Gracias Y yo soy derecha No se viste Por eso No duele El chiste Sino la carcajada Que con este patrón Que me hicieron Decir malas palabras No vamos No me dices Participante número 3 ¿Estamos lindos? Ok No vamos Participante número 3 Y el es Pepe Tinoco Originario de Guanajuato, México Actualmente radicado En Norman, Colorado Con 37 años de edad Checa con ustedes Pepe Tinoco Una persona sociable Y carismática Portando un traje charro Negro Bordado Bordado En El dorado Presentante como candidato A este negro Desde el evento vaquero El traje de charro Es tan Y tiene un traje Un traje Un traje Que se traduce Con respeto A la universidad De México Una de las personalidades Más ricas Y especiales Del traje charro Es la diversidad De combinación Y detalle En el portal Con ustedes Pepe Tinoco ¿Cómo estamos charro? ¿Cómo estamos charro? Oye ¿Estás nervioso? No ¿Primera vez que compiten? Primera vez ¿José ¿Ocupo lubricante? ¿Es tu primera vez? Oye ¿En qué etapa ¿Tú crees que te sientes Más preparado? En la última La de talento ¿Y nervioso en alguna? No Estoy bien ¿Tampoco tiemblas? Esta sábado Ahora Ok Preséntate Hola a todos Antes que nada Pues gracias Gracias por ser parte De este Malmebeto Estoy muy contento De estar Concursando Es la primera vez Que hago esto Pero lo estoy haciendo Con todo Con todo Preparado Dándolo con todo Pues Mi nombre es Pepe Tinoco Soy originario de Guanajuato Vivo actualmente Aquí en Colorado Y pues Para mí es un orgullo Portar Traje charro Con orgullo Mexicano Porque Es una de las De las raíces De México Lo que es el traje Típico De charro Así es que pues Vamos a salir con todo Y pues Igual les he sido Los mejores de los éxitos A mis compañeros Que también están aquí Haciendo su esfuerzo Como 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 Nosotros Así es que pues Vamos a salir con todo Fuentes los aplausos Para Mister Pepe Pepe Tinoco El que levanta la anda hoja Que ya no vio feo Y le dice Pepe Tinoco Un fin Entonces Bueno Vamos a traer A los tres concursantes ¿Qué les parece? Para traerlos A los tres juntos Y que los conozcan Un poquito más Bueno ya se presentaron Vean a los tres juntos Y hagan comparación Primer Primer competidor Y el es Víctor Mitchell Fuentes los aplausos De Chicago Víctor Mitchell Ahora traemos A Daniel Daniel Y ahora sí Y ahora sí Con ustedes Pepe Tinoco Ellos son nuestros tres candidatos Por el título De Mister Vaquero Internacional 2022 Y el domingo Se llevarán 2000 dólares Ya tienen idea Cómo gastarlo Que les pueda ayudar Sí El que gane ¿Eh? Tienen mucho interés Bueno muchachos Aquí los esperamos mañana Mañana Vamos a estar con ustedes Tenemos la comida En el rancho ¿Verdad? La locación Está en los flyers Del Facebook Métanse Hagan clic Al flyer Y ahí está la dirección Mañana Desde las 3 de la tarde Estarán ellos Estarán allí Todos bravos Me dió Y me levanto Y entonces voy a comer Si no me trae Mi topper Patrón Este va también A ver A grupo Y vamos a matar A una china Ah no ¿Verdad? Sí Y vamos a traer también Ay Va a estar mis mil flores A ocho Cómo no Yo Ah que yo voy a estar Arriando las vacas Como Pues sí La verdad Tengo costumbre Y ahí es que el tempo Ya ves como me hacen caso De que no se vayan Atravesando Una que otra mula Entonces ya sé Como arriar Una que otra Bueno muchachos Fuertes los aplausos Para ellos Los esperamos el domingo Para la gran final Y ahora sí Vamos a continuar Con nuestros Chicos Para nuestras invitadas Por lo mismo Que ellos se van a estar Descansando Van a estar Tomando sus fotos Van a estar Ahora sí Pueden tomar Porque quieran Muchachos Cuantos Para nuestros Candidatos Y jurados Traemos a la pista Nuestra invitada Especial Desde Texas Ella es Carly Taylor Aplaudo Aplaudo Y yo Que todo te lo digo Ahora sí Te verás Escucharme Pues justo No entiendo Por qué Después Que jurabas Quererme Y ya lo creabas Que exististe Pensar Que solo contigo Y ya lo creabas Amén. 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 Estás en un error, no logras convencerme No olvides que es mejor hablar de mi lamento Con mentiras yo no puedo hablar No quieras engañarme, no te aclaras por favor No sé pensar, no sé, no sé, no sé, no sé Y sin decir, mi vida no a nadie Pensaste que no hay huella, no ves Aquí se da cariño y se respira tu amor No quieres tomarme lo poquito que me queda Pero sé que no empiezas a lugar en que correspondes No quiero que sosarte lo que te amo Viviendo lo que siento en tus brazos Pero quizás no entiendas este amor Porque la verdad es un mejor ángel de bañeros Si quieres amor, muy fácil de ahogarme Y de hacer este sufrimiento Prefiero estar tomando es que llorar por desamor Porque es tu madre lo poquito que me queda Mejor te devuelves al lugar en que no respondes No quiero que es bastante lo que te amo Ni quiero lo que siento entre tus brazos Pero quizá tú entiendas este amor No quieres robarte lo poquito que me queda Mejor te devuelves al lugar que corresponde No niego que es bastante lo que te amo Ni quiero lo que siento entre tus brazos Pero quizá tú entiendas este amor Puede un aplauso para mis capichelos como Ana Ana la duró Ya nos vamos hasta la madre Hasta la madre patria para traerle a vos Y presencia de algo que dice A ti, suelta a la DJ ¡Adi, suelta a la DJ! ¡Adi, suelta a la DJ! ¡Adi, suelta a la DJ! Tu castigo es un hijo de amor Ya sé lo que pasó Yo no planto ni marro y voy por mi garro Quisiendo la ropa a mi lado, cachalco Que no te aguantes, te mandra Yo ya no puedo más Quédate con ella, ña, ña, ña Porque es muy abrigada, ña, ña, ña Pues lanza tus camisas Que te amo pa' la misa Que te harás gozada Quédate con ella, ña, ña, ña Ya vete pa' su casa, ña, ña Y pídele pa' ella, pa' ver si a ella Que no te aguantes, te reguasá ¡Adi, suelta a la DJ! Déjame el ojo y algo me sirvié Con aquí la segunda apareció De ti me salió yo Yo no planto ni marro y voy por mi garro Quisiendo la ropa a mi lado, cachalco Que no te aguantes, te mandra Yo ya no puedo más Quédate con ella, ña, ña Porque es muy abrigada, ña, ña Y blanca tus camisas Que te amo pa' la misa Que te harás gozada Quédate con ella, ña, ña Y ahora te paso el casa, ña, ña Y pídele pa' ella, pa' ver si a ella La roce le va a pasar Y si regresas por fin de locura te mato Te quemo la ropa a mi lado, cachalco Te quemo la ropa al reloj, los zapatos Yo no lo he reto, este maldato Ya no puedo más Quédate con ella, ña, ña, ña Y ahora te paso el casa, ña, ña Y pídele pa' ella, pa' ver si a ella La roce le pasa Y ya me pongo con ella Bajando pa' ella y pierdo la calza Y ya me pongo con ella Y cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy convencida De que tú no puedes No me intentes olvidarme Siempre volverás No hay otra vez No hay otra vez Siempre volverás Aunque ya no sigas No hay otra vez 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 también es el nombre recuerden que soy un artista vamos a levantar las copas y digamos vengo vestida de dama pero tomo como trailero advertidas están ok, espero que en esta primavera no se me caigan unos florecitos a ver si puedo muchachos levantemos las copas y acompáñenme en esta triste historia después de esta cerveza voy a valer puritita perfecto no, es que en este evento no lo puedo hacer así tan público ¿entendés? ay, ya me estoy volviendo joto ay, no, Dios mío ya viene la one, one, one no hay one, one como verde ok, muchachos traemos para cerrar con broche de oro ella es mis transexual internacionalidad ¿se lo dice? ok ella es y y la red cortes para cerrar gracias anda ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ... y cuando yo te vi, dije... ...y, el pa' qué niños? Niñas no hay pa' dónde. Y víctor y José desde ahí también te invitaron para acá a concursar, d useless. Y ahí está ahora el resultado, dos años después... ...tres años después de que ganaste, todavía estoy apoyando, lave, el título de ellersexual... ...internacional ... ... ficouosteos mis lindas flores. ¡Tambiénulamos ahora a Miss Gabby Taylor This is Dallas, Texas ¿Dónde está mi Javi Taylor? ¡Hermana! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Azoka! Ella todavía no llegaba a estar ahí en el rancho con nosotros, ¿verdad? Ella es bien penosa Casi me hacen llorar con esos palos, güey Bueno, muchachos, mis amigos, para estos palos, ya todos los esperamos aquí mañana Y ven todo el mundo para la campina Mandar en los ranchos de las 3 de la tarde Grupo, pasta, comida gratis Todo comienza desde las 3 Así que si quieren que caigan el día en la noche Los esperamos aquí Por ahí me interesa que va a poner el like y que nos fica ahí, los esperamos ¡Vamos, muchachos, música, dije! ¡Arriba los palitos! ¿Dónde están ustedes solteras? ¡Arriba, arriba la bandera! ¡Arriba el momento yo y mi чем! Y si, love que caigan efectivo ¡Alega, bendita las bandas!